Las redes, ¿dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales. Y así estamos nosotros aquí en el gusto de las 12, vamos a ver dónde andan las redes Dolphi Peláez. Señores, cuando yo llego... Qué linda está Dolphi Peláez. Sí, está muy bonita. Te hace bien Nueva York. Sí, creo que por la relación con tu hija, tú vienes más joven de ella, de Nueva York. Saluda a la madre de Dolphi, que la quiero. La madre de Dolphi, que si me iba sin darle un abrazo, oye, claro. Sí, súper linda. Que si tuvo... Ella no se pierde la mudada de un patrón. Ella fue la primera que dijo a la gente, párense, vamos a bailar. En el concierto, sí, señor. Muy animada, muy animada. Bueno, pues, llegando a Estados Unidos, me despierto a duras penas y me encuentro con muchísimos grupos que han mandado una portada del Diario Libre que dice que la hora del toque de queda va a ser en diciembre. Va a ser de seis de la tarde, de lunes a viernes hasta las cinco de la tarde, hasta las cinco de la mañana. Y los sábados y domingos de tres de la tarde hasta las cinco de la mañana, inmediatamente me voy a las redes y veo que está esta comunicación que es completamente falsa. Me voy a Diario Libre y dice que desde la tarde del domingo comenzaron esta gente a jugar con los sentimientos de uno. Los sentimientos son fuertes. Porque nosotros todavía estamos traumados por lo que nos pasó a nosotros durante todo el toque de queda. Estar trancado fue algo bastante fuerte y esperamos que no sea así en diciembre porque nos vengan. Señores, si van a relajar, no relajen con eso. No, por favor. Eso fue una cuenta que lo puso, di que por relajo, di que y abajo le puso, abajo le puso, di que mi abuela se lo soñó. Bueno, qué chiste, qué chiste, señor, eso es falso, no lo crean, no lo crean, continúen con su diciembre. Vamos a ver qué es donde siguen las redes adelante, Samantish. Bueno, esta mañana todo el mundo despertó con un fuerte temblor de tierra en Puerto Plata a las tres y cuarenta y dos de la madrugada, el cual fue sentido por numerosas personas en diferentes puntos de la provincia y zonas albedañas. El informe dice que es de una escala de 4.9 a la escala de Richard y que hasta ahora no se han reportado ningún daño ni pérdidas de vidas humanas. Lo más bueno fue que en Puerto Plata estaba la gente a las cuatro de la mañana. Señores, échense para atrás porque por ahí viene un maremoto. Sí, siempre que niembra la tierra, siempre que niembra la tierra, es un lío después. Y se sintió bastante fuerte. No sé, pero dicen como que era el liceo que andaba por ahí, como anda debajo de la tierra. Andaba por ahí. Sí, adelante, ñonguito. Vemos en las redes sociales que Salma Jaya. ¿Quién? ¡Salma Jaya! ¡Eh! ¡Oh! Salma Jaya. Ajá. Salma Jaya. No se dice Salma Jaya, se dice Salma Jaya, se dice Salma Jaya. Salma Jaya es reconocida en su paseo de la fama de Hollywood. Una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. De ella, una artista, actriz mexicana que en sus inicios de su carrera fue rechazada por ser mexicana. Sí, claro. ¿Tú recuerdas esa película que ella hizo la primera vez, no? Yo recuerdo la que ella hizo con Antonio Bandera. Eso. Desperado se llama. ¿Cómo se llama esa película? Desperado. ¿Qué le llama? Desperado. Ella hizo Frida Kahlo también. Que la que hizo con Antonio Bandera, si no me equivoco, fue su primera. ¿Esa fue la primera? Yo creo que Salma no es chica Almodóvar también. Ella trabaja para Almodóvar. Samantha. Samantha que conoce la historia. Ella hizo Frida Almodóvar y... Penélope Cruz. Ah, Penélope. Penélope. Bueno, sí. Penélope, yo estuve con ella hace un mes. Ah, ok. Faboso. Mira, Ana. Merecida, merecida su estrella. A ti que sigues el deporte, especialmente los leones del escogido, te debo informar que se ha viralizado la imagen de Albert Pujols, que regresa al terreno. Qué bueno, qué bueno. Y ahora de Aaron Hicks, ese famoso pelotero de los Yankees de Nueva York. Ambos están jugando ahora mismo en la Liga Paralela. Se juega Liga Paralela, chicos, es unos partidos que se hacen lunes y jueves, los días que la Liga Libra, se juega Liga Paralela para que los novatos se foguen y también estas personalidades que van a entrar ya al roster normal o la alineación del equipo. Así que ahí tendremos, podremos ver a un Albert Pujols y un Aaron Hicks jugando con los leones del escogido. Mi vida loca en 1993 fue su primera aparición en cine con drama. Desesperado fue en el 95. Sí. ¿En el 95? Desesperado. Ya tiene 26 años. Sí. Sí, una doñita se ve muy bien. No, 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 tiene 50 y pico ya de edad. Sí. Está muy buena. Pero cuando una doñita que se ve bien. Está muy buena. Dios mío, por favor. Con respeto. Ha de cambiar. Adelante, Harold. Usted no tiene. Miren, señora, un video viral que se vio en este fin de semana, que fue que una bolsa de dinero cae en la autopista de los Estados Unidos y ahí se armó un juguidero recogiendo. Y aquí en Chivu Botella. Recogiendo el dinero, se ve una joven gritando, hay dinero en la calle, me encantó. Entonces hicieron, se pararon y los transeuses comenzaron a recoger el dinero que fue de un auto, de estos carros de seguridad blindados, que se le quedó la puerta abierta y por ahí se le fue una funda y de ahí las personas comenzaron a tomar el dinero del suelo. No se sabe la cantidad aproximadamente que cayó, pero era bastante. Por eso viene numerado. Pero mi pregunta es, yo entiendo que no se puede, yo entiendo que esos cuartos no son tuyos, que tú viste que se cayeron, que no son tuyos, que tú no puedes cogerlo y hacer rifa. Ahí le toca pagar al seguro de la compañía de transporte de valores. Olvídese de eso, esos cuartos no vuelven para atrás y no pueden ser reclamados por el Estado americano. No pueden ser reclamados. No, ¿y cómo? Oh, pero hay cámaras que ven quién se lo llevaron. Son descuidos de ellos. Yo me río con esta noticia porque creo que fue en el año 2006 que se reconoció a Chayán en premios Cassandra y me tocó a mí cuidarlo. Y en el... Espérate que tengo el táctico internacional aquí, espérate. Buenas. Buenas tardes. Hola. Buenas. Adelante. Como siempre, una pequeña corrección a Carrasquillo. Ajá, al pendejo. La película Once Upon a Time in Mexico no es un remake de Desperado, es una continuación. Una secuela. Gracias. Ok. Y yo lamentablemente hoy solamente he podido escuchar el programa de manera intermitente. No sé si mencionaron la pelea que hubo, o casi la pelea que hubo en el juego de los Lakers y los Picos. O Lebrón. 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 Una pelea fea. Y a Tyra Stewart. Ajá. Sí, fue una pelea muy fea. Le partió las narizas. Sí. Entonces, entonces al final... La repetición. Sí, sí. Que al final, entonces, la película que dijo Carrasquillo no es... No es remake, es una continuación de Desperado. Ok. Exacto. Sí, muchas gracias, querido Richard. Siempre arrojando luz. No, porque hay que estar con los datos claros, ¿no? Sí, sí, sí. No, y siempre estamos siempre a la vanguardia, ¿no? De lo que va pasando y por eso tenemos el táctico nacional y el táctico internacional. Son buenos los dos. Exactamente. Gracias, hermano. Completate la historia de Chayanne, que tiene que ver con la noticia que dijo Harold. Parece que en el túnel de la zona oriental para acá, una camioneta llena de chivos se viró adentro del túnel. Ya tú sabes la imagen, cómo yo puedo explicarle a Chayanne lo que estaba pasando. Le digo, el tráfico está parado. Entonces me dice, pero yo veo gente con cabras. Y le digo, yo no sé. Me desmonte y veo la cabra voy a pirar y la gente con sus chivos. Sí. Ay, mi madre. Y había cabras pequeñas y había cabras muy grandes. Exacto. Y había niembra y varones. Y la gente llamando, señores, tengo un chivo, pues te lo interesa más. Aquí se cocinó chivos. Es el fin de semana. Tengo chivos, hermano. Algo que anda también viral en las redes es una gente que están comiendo en una mesa y al irse, se ve como uno abre la, 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 donde traen la cuenta. La cuenta de otra persona. Ajá. Y, 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 y le cogen la propina que dejaron. ¿Se liquidó con la propina? ¿Qué? Sí, eso está viral en las redes, lo, lo roba propina. Lo pica propina. Lo pica propina. Sí. Yo para eso tengo un cuento, pero tengo que hacerlo fuera del aire. Sí. Anda la porra. Porque mi esposa no escucha. No. Eso fue que tú, fue, tú, fue. No, eso fue Caraquillo, lamentablemente. Fue segurísimo que fue Caraquillo. Pero ¿qué vamos a hacer? Tú puedes creer que yo andaba con un grupo de amigos y me quedo esperando a mi hija adentro y ellos pensaron que yo estaba chequeando la propina. Me imagino que dejaron mucho de propina y tú... No, yo no le pongo la mano a la propina de nadie. Amigos, hasta aquí llega el programa El Gusto de las 12. Esos amigos, porque el ladrón juega por su conducción. ¡Ah, claro! ¡Ay, qué me apropina! ¡Qué me apropina! No puedo creer. Gracias. Recuerden que mañana tienen otro encuentro con nosotros a partir de las 12 del mediodía. A ustedes que siempre están en sintonía con nosotros a través de este emisor amatriz, Las Roca 91.7. También no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita. Bueno, pues también comparta este perfil para podernos encontrar como cada día. Esto fue El Gusto de las 12. ¡Bye, bye! El Gusto. El Gusto de las 12. El Gusto.